River ganó 2-1 a Platense gracias a un penal regalado faltando 10 minutos para que termine el partido. Una jugada donde Elías Gómez recibe en el área de Platense. Schott se acerca para disputar la pelota. Debo reconocer que en la cámara rápida me pareció penal, pero después en la cámara lenta se nota claramente que Schott no lo toca a Elías Gómez que hoy se recibió de actor. Va a trabajar en la próxima película junto a Ricardo Darín y no me salten a la jugular los hinchas de River. Acá este comentario es sin colores. Yo soy muy objetivo y en el partido aquel donde Boca tuvo un penal inexistente contra Always Ready que terminó metiendo salvio. Yo también aclaré de que ese penal no tendría que haber sido cobrado como tal. Pero en aquel partido está el tema de que no había VAR. Inexplicablemente en el certamen más importante del continente, en la Copa Libertadores, la Conmebol se da el lujo de jugar sin VAR. Inentendible. Supuestamente manejan cualquier cantidad de dinero allá en Paraguay. ¿Cómo puede ser de que no esté el VAR en Copa Libertadores? Bueno, al árbitro se le pudo haber escapado. Pero en este caso en el fútbol argentino, desde la octava fecha sí que hay VAR. ¿Cómo puede ser de que el VAR no haya ni siquiera enviado al árbitro para revisar esta jugada que en cámara lenta claramente se ve de que no lo toca a Elías Gómez? Más allá de eso, bueno, imagino muy contento al muñeco Gallardo. A él le gusta que sus laterales pisen el área y generen jugadas de peligro. Y más en el caso de Elías Gómez, que es flamante refuerzo de River Plate, que llegó este verano proveniente de Argentinos Juniors. El penal lo terminó convirtiendo Julián Álvarez. Lo pateó a la izquierda del arquero. El arquero decidió arriesgar y tirarse a la derecha. El penal, si bien no fue tan esquinado, tampoco fue tan al medio, a media altura. Tuvo suerte de que el arquero no se tiró para ahí, sino me parece que no iba tan esquinado y el arquero podía sacarla. Ahora le viene muy bien a Julián Álvarez. Recordemos que venía muchos partidos sin meter goles. Se destapó el fin de pasado cuando River le ganó 7 a 0 a Sarmiento y Julián había metido tres goles con ese hat-trick. Y bueno, reafirmar ahora, me imagino que le viene muy bien a su confianza y también a todo el pueblo millonario que pueda disfrutar de este crack que en apenas dos meses se va a estar yendo al Manchester City. Su nuevo equipo para ser dirigido por Guardiola y tratar de obtener de una vez por todas esa tan ansiada Champions League que se le escapó esta semana en una serie increíble donde Manchester City tenía dos goles arriba en la serie, faltaban tres minutos para que termine el partido y Real Madrid se lo dio vuelta de manera épica. Una remontada espectacular. Imagino que al llevar a Julián van a tener mucha sed de revancha en el 2023 y ahí va a estar el nuevo proyecto de Julián Álvarez. Bueno, este gol de River lo salvó a Leandro González Pírez. Imagino la calentura de Gallardo y de todos los hinchas de River con González Pírez que vuelve a regalar un gol al rival. En este caso fue una jugada donde el arquerito River iba ganando 1 a 0 a los 11 minutos del primer tiempo por una jugada que la pelota queda bollando en el área, nadie la sacaba, la termina quedando a paradela que la corre un poquito para la derecha, logra encontrar ángulo y saca un remate muy lindo, nada que hacer para el arquero porque la pelota no fue al ángulo pero fue bien ubicada golazo de River para meter 1 a 0. Tres minutos después el arquerito Centurión se la tira con la mano a González Pírez que tenía para correr por el lateral y alejar la pelota del arco sin embargo decide devolver la pelota pero la pelota ni va a Centurión ni va a Mamana, queda en el medio ninguno de los dos alcanza un delantero de Platense logra interceptar la pelota le da un pase a Mansilla para que la empuje dentro del arco y meter el empate 1 a 1 para Platense a los tres minutos apenas de que River haya convertido el gol recordemos que González Pírez hace aproximadamente un mes y medio había tenido otro grave error pero en un partido mucho más importante en el Superclásico contra Boca en el Estadio Monumental y error que le significó la derrota a River porque el partido venía 0 a 0 comete ese error donde le da un pase a Armani que también queda corto y Villa logra interceptar la pelota elude a Armani y logra disparar 1 a 0 para Boca en aquel momento y nuevo error muy seguido imagino González Pírez también llegó como refuerzo este verano a River luego de su paso anterior por la institución de Núñez pero me imagino que le va a costar estos tantos errores consecutivos en su confianza imagínense con 70.000 personas en la cancha cometer semejante error también mitad país viendo por tele en este caso zafó porque River termina ganando el partido y este partido tampoco era tan definitorio pero me imagino que le va a costar mucho y no le veo futuro tan promisorio a González Pírez en River en este partido el muñeco Gallardo había decidido poner un equipo alternativo debido a que River iba a quedar segundo de todas maneras gane o pierda la última vez que había hecho esta prueba fue contra Talleres de Córdoba en el Kempes pero le había salido muy mal porque River había jugado mal y encima perdió 1 a 0 esta vez volvió a darle la chance a muchos jugadores el arquerito Centurión Pinola González Pírez Paradela Brian Romero de 9 muchos que no son habituales titulares sin embargo tras el 1 a 1 de Platense River en ningún momento pudo encontrarle la vuelta por eso faltando 20 minutos para que termine el partido mandó a la cancha a Julián Álvarez Pochettino Barco y unos minutos después a Nico de la Cruz y la verdad que se notó un cambio porque River sí que empezó a tener muchas más jugadas de gol mucha más intensidad pero Platense siempre bien armadito en defensa inclusive en muchos momentos se veían 8 jugadores en el área de Platense defendiendo pero bueno obviamente un equipo un equipo chico que visita el estadio monumental por supuesto que para ello hubiese sido muy valioso llevarse un punto pero bueno lamentablemente por este penal inexistente se les privó de ese premio bien River quedó segundo en su grupo apenas a un punto de Racing y el próximo miércoles estará enfrentando a Tigre en los cuartos de final de esta Copa de la Liga Profesional que va a estar realmente apasionante porque Boca enfrenta defensa y justicia de Becachese que siempre es un equipo que propone que va para adelante que no se va a cagar para nada en la bombonera por otro lado tenemos el choque entre Racing y Aldo Sidi dos técnicos ex Boca Fernando Gao por un lado y Martín Palermo por el lado del Tiburón y el otro cruce va a ser Estudiantes de la Plata contra Argentinos Juniors así que realmente va a estar muy apasionante estos cruces de cuartos de final que se van a estar jugando ahora entre martes y miércoles si se dan los resultados lógicos en la semi estaría Boca contra Racing otro choque espectacular Boca por ser Boca y Racing porque viene en un muy buen momento hace poco tenía una racha de 10-11 triunfos consecutivos y River se enfrentaría en semis contra Estudiantes que Estudiantes salió primero en la zona del grupo de Boca y además Estudiantes ya está clasificado a octavo de final de Copa Libertadores excelente momento del equipo del ruso Sielinski y también si se dan los resultados lógicos en la final estarían jugando Boca y River que sería para alquilar balcones si te gustó el análisis me ayudaría mucho con un me gusta suscríbete a Reporte Fútbol que en pocas horas vamos a estar publicando la reacción en vivo a este partido de River contra Platense y también alguna que otra noticia la declaración que esté saliendo del partido aquí te dejo otros dos videos futboleros que también pueden interesarte muchas gracias por el aguante nos vemos en el próximo video chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!